Buenas noches, somos Hino y los pinches fictas No hay nada que decir, nadie por qué morir Y hace mucho que no encuentro nada que creer Si no vivo mi vida ahora Si no vivo ahora, entonces ¿cuánto? Nada que creer, si puede que defender Hoy me encuentro tan abajo que no puedo caer Voy a sacar mi dinero del banco Voy a escapar si me lo hago en mi saco Tengo vuelo que tomar a cualquier lugar Lejos, lejos, lejos quiero estar Nada que decir, nadie por qué morir Y hace mucho que no encuentro nada que creer Si no vivo ahora, entonces ¿cuánto? No hay nada que decir, nadie por qué morir No hay nada que decir, nadie por qué morir Gracias.